Música Música De amor y muerte Noche, noche Música Toma el dorso de mis manos Y anota el tiempo que he perdido No lo sé, no lo sé Lo que ahora nos debes hacer Sabes quién me puede amarnos Contigo no soñé promesas Contigo no lo de amor y muerte No lo sé, no lo sé Yo soñé promesas Contigo no lo de amor y muerte No lo sé, no lo sé No lo sé Lo sé Arriba Arriba Y anota el tiempo que he perdido Contigo no lo de amor y muerte Arriba Desde el año Se ha salido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!